Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Camila, hija de Alejandro Fernández, muestra por primera vez la carita de su bebé Cayetana. Camila Fernández, hija del cantante Alejandro Fernández, sorprendió a sus seguidores con las primeras fotos donde mostró el rostro de su primogénita Cayetana, quien ya protagonizó su primera portada de revista. Para celebrar el primer mes de su pequeña, Camila Fernández le dedicó un regalo muy especial ya que anunció que pronto lanzará una emotiva canción que le hizo a su recién nacida. Camila Fernández compartió en su cuenta de Instagram un fragmento de un video grabado en los últimos meses de su embarazo mientras se encontraba en el estudio preparando el tema que hizo especialmente para su primogénita. Te amo Cayetana, primer mes a tu lado, gracias por hacerme la mamá más feliz del mundo, escribió Camila Fernández en su publicación. Hola Cayetana, soy tu mamá, tengo 23 años y estoy grabando tu canción. Hoy es 15 de enero del 2021, menciona la cantante en su video. Fue mediante la revista Hola donde Camila Fernández decidió mostrar por primera vez la carita de su bebé Cayetana. Camila Fernández dio a luz el pasado 14 de marzo en un embarazo de alto riesgo. La cantante reveló que presentó sangrados internos debido a un desprendimiento de placenta y tuvo fuertes dolores y contracciones derivados de las piedras que tenía en la vesícula. Tras superar las dificultades y traer con bien a su bebé al mundo, Camila Fernández declaró que su bebé le demostró la valentía y interés. Fue esta la razón por la que la cantante eligió el nombre de la bebé. Cayetana significa fuerte como una piedra, es el único nombre que me encanta, además del mío, por eso la voy a nombrar Cayetana, explicó la cantante. Y es que Camila habló sobre su maternidad y lo plena que se siente a la revista Hola. Tenía 38 semanas y Cayetana estaba lista para nacer. Es una niña super linda y muy tranquila. Es perfecta, está hermosa y super sana. Nos sacamos la lotería, aseguró. Tenerla en mis brazos es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me sentí completa. Di gracias a Dios de que todo salió bien. Fue increíble poder soltar el estrés que vivimos estos meses, añadió. La cantante posó para la revista Hola abrazando a su bebé y acompañada de su esposo Francisco Barba, haciendo así la presentación oficial de la primera nieta de Alejandro Fernández. El potrillo reveló estar super emocionado por la llegada de su nieta y feliz de convertirse en abuelo. ¿Y a ti qué te parecieron estas tiernas imágenes? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.